¡Hola amigos! Bienvenidos a otro día más. Oigan, el día de hoy anduve pintando. Ya pinté esta puerta, ya no se ve... Tengo que dar la segunda pasada. Ya no se ve así con ese color beige, viejito, triste que tenía. Ahorita les voy a quitar las cintas adhesivas también de este lado. Estoy por pasar esto para acá para comenzar con esa parte, toda esa parte de allá. Y la ventana, así que... Aquí ando con mis pequeños. Pues... Esa pijama que trae Katy es de Liam. Loquita. Y pues los dos andan con ropita vieja. Para... ¿Qué es eso? Loquita. Ajá, yo también. Bueno, yo ando con mi pijama, pero ya me la manché. Y con sandales de Sergio. No las vean porque las mías se me rompieron. Loquitos. Siempre sacándome risas. Entonces voy a pasar este mueble para acá. Para terminar con esas esquinas porque, ven, nos pasamos un poco. Y miren, también se mancharon un poquito las cobijas. Pero lo bueno es que ya en estos días voy a lavar, así que no me preocupes. Estoy viendo que Liam anda jugando con su pista, así que se la voy a armar. Solamente se desarmó un poquito porque la moví. Voy a buscar las otras partes. Creo que están allá afuera. Así que me tomé una pausita. Nada más lo voy a armar y los voy a sacar aquí a la sala para poder continuar con todo esto. Miren, aquí hay otra parte. Y esto que es ropa sucia. A ver, yo te ayudo. No, yo. Mira, ok. ¡Oh, ya lo pusiste! ¡Wow, papi! Eres muy inteligente. Seguro que ahí va. Ay, lo estaba grabando. Lo estaba apuntando. Ese va ahí. Ay, me duelen las rodillas. Está recargada en el piso. A ver, ¿ese dónde va? Ese creo que va de este lado. Mira. Para acá. No, ese no es. Sí, así va. Mira. ¿Y así? Así. Ay, tú ponlo porque estoy agarrando la cámara. No puedo. Dame la cámara. Tú lo vas a agarrar. No, 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 no. ¿Te ayudo? Sí, pero tú mueves mucho. Oh, sí, sí, lo acabé. Yo sé, yo te dije. Este va así. Oh, este, este. Pon aquí. Ahí está. Pon aquí. Pon aquí. Y este otro va... Ay, me estoy grabando. Perdón, me boqué viendo. Pon esto. Y otro de dedos. ¿Y esto de aquí? Ok, perdón, mami. Mucha no. Tiene que haber otra que va aquí de este lado. Yo creo que estaba allá afuera. Me gusta. Bueno, vamos a seguir. Te pegué, perdón. Sí. Esta va aquí abajo. Ya se los hagan. A ver, te pegué. Mami, mami. ¿Este va aquí? Para aquí, para aquí. Para aquí, para aquí. ¿Te puedo ayudar? Sí. ¿Te puedo ayudar así? Oh, sí. Sí. ¿Te quedó? Pero tienes que meter, André. Ahí está. Empújalo. ¿Más fuerte? ¿Te ayudó? Nada. Es que está haciendo hacia arriba, mira. Ahí está. Vamos a meter. ¿Qué tú no lo haces? Así, mira. Ahí está. Y lo haces aquí un poquitito para que pase el... ¿Otra? Ajá, ya sé. Ah, también, ya sé. Ok. Pero falta nada más esta parte de aquí que lo... Yo creo que está allá afuera, mi amor. No, no está ahí afuera. No. No está ahí afuera. Vamos. ¡Carterín! No, no, mami. Ahí va, mami. No está ahí afuera. No está ahí afuera. Ando buscando... Andamos buscando esta parte que conecta estos dos. Porque este va por acá y el carro sale de aquí y brinca para acá. Entonces se va todo esto y de aquí va para allá y de ahí ya. Entonces esta parte... Yo no sé, Oscar. Ay, no lo sé. Yo vi que el perro andaba mordiendo una. Miren mis manos, todas pintadas. Bueno, no tanto. Bueno, amigos, los dejo. Voy a ver si encuentro esta cosa. Voy a sacar a los pequeños aquí afuerita a que jueguen en lo que ya limpié las alas, que está ahí sucia. Vamos a... Abre la puerta, papi. Abre la puerta. Ahí está. No, no está allá. Tengo un reguero de este lado. Ahorita que la comodé. Ahí jueguen, papi. Ok, dale pues. Oigan, aquí le ando acomodando el lente. Las puras esquinitas y las puertas ya les di dos pasadas. Miren, aquí le despegué la cinta adhesiva azul, el tape. Y vean, se vino la pintura. La pintura azul. Como le pegué aquí para estar pintando estos frames. Pero bueno, ya mañana le doy otra pasada. O si no es que ahorita, pero quiero primero mover el mueble de este lado, que es donde tiene que ir. Hay un reguero. Siento que no. Siento que no avanzó, amigos. Ya voy dos días. Y eso que ayer Sergio me ayudó. Así que los dejo porque tengo mucho que hacer. Siento que no termino. Si no hubiera sido por Sergio ayer, no sé. Yo no termino de pintar también las paredes. Y oigan, otra cosa. Yo creí que era un color más bajito y más menta. Y pues resultó este, este color. Pero me gusta, me gusta, me está gustando. Así que ya espero. Ya quiero mover las cosas. Ya pinté el frame todo alrededor de la ventana. Espero comprar una nueva cortina para esa parte. Les digo, esa nada más la puse ahorita. Bueno, la puse desde que nos mudamos de rápido. Y no sé, tal vez alguna cobijita o algo más bonito ahí. Pero pues los dejo. Así está la situación. Y se me rompieron mis chancas. No sé si les conté. Así que ando con las de Sergio que me quedan algo grandes. Ni modo. Miren, aquí ya se pintó esto. No había visto. Pero se le quita rápido, lo bueno. Así que pues bueno. Voy a acomodar este mueble para allá. De aquel lado manché todita. No, no, no. Lo bueno que la pintura se quita. Ahorita voy a buscar cómo quitar la pintura del piso ahí en Google. Ya bañé a mis pequeños. Ya los acabo de sacar. Le voy a secar más el cabello a Katy. La voy a apinar. Le voy a echar cremita. A Liam ya lo hice. Ya más o menos quedó aquí. Mañana voy a acomodar bien. Pues estoy por dormir a los pequeños. Mirenlo. No, es que ahorita les voy a llevar los dientes a los dos. Tienes sueño esta cosita. ¿Tú también ni tienes sueño? Ya se van a dormir los dos, ¿ok? Ahorita voy a extender su cama. Y miren, se manchó aquí de pintura. Ahorita me voy a poner a pensar de qué cojines voy a comprar. Bueno, qué covers para estos cojines voy a comprar. Para su camita de ellos. Y a ver si mañana me pongo a despintar esos pedacitos. De igual manera, tengo por ahí una cortina blanca que yo creo que le queda ahí. Como las corteo en la cocina creo que me quedó una. Así que mañana veré. Hay que dar algunas cositas. Pero ya, esto en unos días comienzo. Porque siento que perdí mucho tiempo pintando. O sea, me fue mucho el tiempo pintando más bien. Y ya me faltó quitar nada más esa parte. Ya de este lado ya colgué. Ya puse el bote de la ropa de ellos. Y su repesita con sus muñecos. Ahorita peinando acá. Tiene papi, quédate la brocha, mi amor. Ay, no. Aquí les quedó pintura. No sé cómo se las voy a sacar del cabello. También al día me costó quitarle un mechón por aquí. No sé, sí creo que se alcanza a ver. Ahorita que está mojada. Voy a intentar con un peinito. Bueno, es que no tengo. Oh, sí, sí, con este. Con este. Aquí tengo las pañales de Katy. Katy solamente le pongo pañal para dormir. En el día ya no usa. A menos que salgamos, le pongo a veces. A ver, mami. ¿Por aquí eso le tiene? No, no, no. Déjame estas cositas. Oigan, mi mami me mandó este spray. Es buenísimo. Siento que es mucho mejor que el... Que el papo rojo porque no mancha la ropa. Pero estos pequeños no me dejan hablar, mírenlos. Bien hablantines los dos. Máscate. Máscate. Las limpio y lo guardo ahorita. ¿Quieres hacer pipí? ¿Quieres hacer pipí? Sí. Y lavar los dientes, ¿ok? Ok. ¿Verdad que ya te sabes lavar los dientes tú solo? Sí. Ya se lava los dientes tú solo, pero pues no le confío. Le ayudo yo. Vamos a lavar los dientes primero. Y ya. Regresando te pongo tu pañal, ¿ok? Ok. Los dejo porque voy a intentar quitarle esa pintura del cabello. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí ya le lavé los dientes a los pequeños. Les voy a leer un libro, pero voy a ir a buscarlo. Mamá, déjenme extender aquí sus toallas para que no se apesten. Ya está las extiendo bien. ¿Espera haber dejado algunos libritos de este lado? Creo que sí. Su libro de Liam. ¿Dónde está? Y aquí está. Miren, un libro que me ha gustado mucho y que a él le ha gustado también es este de Oso Pardo. Ya me lo quitó, Cati. Sí, es de Oso Pardo. Y este de Corduró, que sigue siendo favorito de Liam. Tiene tiempo que no se lo he leído, así que ahorita va a ser el momento. Indicando que tengo unos minutitos y ya. Le hice que se cambiara ese pantalón porque, miren, si les mostraré que aquí tengo otros de igual manera rotos. Miren, este otro. Yo no sé, ya he hablado muchas veces con él, pero está en esa edad de que tienen sus manías. No, este lo traía a Cati, de hecho. Pero si se lo pongo a él, después va a aparecer roto este. Este otro, miren, roto de aquí. Estos pequeños. Y más, no es el único. También tengo otro pantalón nuevo, roto, miren. ¿Roto? ¿Está roto? Ya no sé. Ya le he dicho que no haga eso, pero son tercos, amigos. Miren aquí. ¿Este está roto? Y eso es porque se avienta en el suelo y así. Y tantito lo ve como raspado y comienza a abrirlo. Bueno, este no sé qué pasó. Pero estos pequeños. Y más pantalones. De hecho, ya tengo varias ropa que acomodar aquí. ¿Qué, mi amor? ¿Un perrito? ¿Quieres un fish? ¿Quieres un fish? Quiero comprar un fish. ¿Quieres comprar un fish? Sí. Luego. Ya. No, Cato no. No, Cato no. Ok. Vamos a leer, ¿ok? Caco. Caco. Es una rana. Uh, uh, uh. No es una rana. Caco. 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 ¿Quieres comprar dos? Son sapos. Sí. Es una vaca, es una oveja, un caballo. ¿Es una rana? ¿Es una rana? Caco. Este. Este. Aquí ando arreglando a los pequeños, amigos. ¿Qué, mi amor? Vamos a meterlas. Ya arregla a Katy. Ay, chamaquita. Esta. Ya arregla a Katy. Ya la peiné. Ya la había peinado. Pero Sergio me habló que fuéramos por unos helados. Ya está por salir. No, mami. Y pues los ando cambiando a ellos. Acá ya la había peinado nada más. A ver, ven, mami. Y aquí es su cabellito. Ya lo que sé. Ahí les muestro su outfitcito de la pequeña. Y ahorita ya cambié a Liam. Nada más me falta peinarlo y ponerle tenis ahorita. Vamos a que vengan a este lado. Ya había limpiado. Ya había limpiado, pero ya volví a hacer un desorden completo. Estaba buscando ropa y todo eso. Ya que tengo a mis pequeños limpios ahorita, la siguiente en cambiarme soy yo. Mi opinión Liam, el leche cremita. Es que él tiene su piel delicada. Él tiene dermatitis en su piel, lo que me dijo la doctora. Y le salen algunos granitos aquí y en sus manitas. Y a pesar de eso no se le ha quitado. Pero espero que pronto llevarlo. Cuando le toque su cita, les voy a decir nuevamente. De repente se le quitan, de repente le vuelven. Y no es alergia al perro porque eso lo tiene desde que tenía más o menos tres años. Y aquí está mi gordita hermosa. Y mi flaquito. ¿No estás flaquita? ¿Estás gordita? ¿Estás chonky? No, no. Estoy chonky. Estoy chonky. ¿Qué dice el chonky? En vez de gordita dice chonky. Y la chaparrita aquí está. Ya está bien cambiadita. Ahorita antes de salir le voy a poner este. No sé si le ponga pañal o la haga que vaya al baño. Trae su calzoncito. De hecho quiero comprarle más calzoncitos. El día de hoy la peiné con dos colitas. Y me salieron chuecas. Siento que como que agarré más cabello de este lado. Y hace rato fue al revés. Agarré más cabello creo que de este lado. Pero vamos a acomodarle a su cabellito. Y pues ahora la siguiente en arreglarme soy yo. Ya tiene su cabello bien largo, vean. Esa playera me la aventaron ahí. Vamos de línear esta. Estas playeras miren. Ya le quedan chiquitas. Son 5T. Pero ahí las tengo para que ande aquí en la casa. Esa playera zancona. Esa ropa zancona y así. También algunos shorts de hace unos años. Aún a Katy le quedan. Es lo que ahorita andaba viendo. Aquí saqué algunos. Yo creo que este aún le queda. Porque como que Katy creció a lo largo. No tanto a lo ancho. Estos que son de hace un año. Están bien bonitos. Este que le mandó mi mami. Yo creo que todavía le queda. Este dudo que le quede. Pero pues para estar aquí adentro. O sea le va a quedar muy zancón. Para estar aquí adentro siento que está bien. Estamos aquí comiendo. Comprando ice cream. Pero hace mucho aire. No pasa nada chaparra. ¿Te ayudan? Vamos a rocker. Hágase para acá. Me voy a ir caminando al parque con Katy. Porque lleva un helado. Y no la queremos subir al carro. Porque lo va a ensuciar. Y sirve que caminamos. Sergio ahorita. Va a pasar de este lado. No te voy a ir. Eso fue con Liam en el carro. Está aquí cerquito al parque. Pero está haciendo un montón de aire. Y la Katy ya va bien sucia. No, no, no. Pero bueno. Así pasa cuando uno tiene niños pequeñitos. Dame, dame tu mano. A ver. Dame tu mano. Eso. 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 Ahí viene Sergio. Ya nos ganaron mamá a llegar. Con esos pasitos tuyos. Y la subida. Llegamos aquí al parque. Esa es la subida que les digo que está algo pesada. Ya me quitaste el cubrebocas. Está bien cerquita el parque de ahí. Pero está como que en la esquinita del parque. El parque donde está el de los niños. El área de los juegos está más para adelante. Ojalá que Sergio haya encontrado estacionamiento. Porque cuando hace buen clima. El parquecito se llena. Además ustedes ahorita saben. Que los niños habían estado mucho tiempo encerrados. Pues. Los quieren sacar y así. Y a ti. Diles hola. Ya voy bien sucia. Espero que me puedan escuchar. Porque. Está haciendo mucho aire. Entonces. Luego se escucha feo. Esperemos que no. Como que a mí nada gorda. A mí ya se me bajó el pantalón de una parte. Ahorita me lo uso. Y esta blusa no me la quería traer. Pero como que fue la única que tenía en la mano. Así cortita. Y. Como tipo crop top. Al rato tengo que sacar. Porque no sabía ni qué blusa traerme. Les digo. No quería buscarla. Lo malo de que arreglé a los niños primero. Ya estaban desesperados. Y pues todavía faltaba ayuda a arreglarme. Y Sergio llegó y se bañó. Entonces ya se imaginan. Para la próxima. Yo creo que voy a. Voy a arreglarme primero yo. Y después así a ellos. Porque si no. Vente para acá chiquita. Vente. ¿Quieres caminar por el pasto? Vamos pues. Es que me da miedo que aquí se caiga y se raspa feo. Tu papá. Si ella no está en tu casa. Dígale pues. Vente si puedes correr. Me estoy dando cuenta. Que esta cámara como que ya está. Ya está chaffeando amigos. Ya no. Es la misma calidad de antes. Y pues. Con el tiempo van. Este. Van dejando. Van perdiendo su calidad. Y todo eso. Así que a ver si. En unos meses. Si es que me animo a volver con todo. Vente a mí. A por él. Este. A ver, a ver, a ver. Me compro. Me compro otra. Porque si ya. Esta como que ya no. No funciona igual. No siento igual la calidad que antes. Pero seguiré ahí probándola. ¿Cómo te llamas? Chiquita hermosa. ¿Cómo te llamas? No quiero decir. Esa que se llama catetín. Y a ver si le digo calcetín. O cati dice. ¿Cuántos años tienes? Dos. Sí. Ya vamos para allá. Ya casi llegamos. Ya me hechado ahí de chocolate. Y yo tengo la mala costumbre de no cargar ropa. Es la misma costumbre que tengo. Pero. Creo que es lo que voy a hacer. Y hemos llegado al parque. No veo a Sergio ni a Liam. Ahorita le voy a hablar. Yo creo que siguen en el carro. Tal vez nos están esperando. Que mi amor. Corre. Le voy a jugar. Por arriba no. Es que le gusta irse por arriba. Con cuidado. ¿Ok? Además la mamá sobreprotectora. Pero es que. Eso. Anda con la boca llena de chocolate. Y por cierto. Miren. Ese raspo. Ahorita acabo de ver. Se me cayó. No creí que se había raspado. Es lo único que no me gusta. Del calor que. La ropa pues no les cubre. Cuando se cae. Vente mami. ¿Dónde anda Liam? Ahí viene. Ahí está. Veo. Ten cuidado. Bájate ma. Media hora después. Y Candy se bajó. Hola. Hermosa. ¿Estás jugando? ¿Estás vendiendo? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Ice cream? Ok. Es que raro que están ahí platicando. De la cara. Y raspada. Ah, yo pensé que no se había raspado tan feo. Con razón lloró. Yo dije, no existe nada. No sé. Es de Spiderman. Oh, papá, ten cuidado. Oh, guau, eso es bueno. Ya, vete, vete, lejos que primero. Después tú intentas. Oh, oh. Ten cuidado, eh. Aguas, 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 papá. Aguas, aguas, papá. Ya nos vamos, pero... O sea, ahí viene Liam. Con su papá no hace berrinche, pero conmigo... Dame la mano, mamá. Pero amigos, qué aire. Espero que me estén escuchando. ¿Dónde está el carro de papá? ¿Dónde está el carro de papá? Este. ¿Este? Está diciendo que tu camioneta es aquella, la primera. Está papá. O no sé si lo vería de lejos, pero no creo. No. ¿Dónde vas? Súbate. No. ¿Dónde quiero? No, espérate. Acabo de ir a mi camioneta por un pañal. Ahí tengo pañal. Aquí con Sergio no, creo que la otra vez me lo... Mira su raspadita. Es que no vamos a salir ahorita. La puse a hacer pipí, pero no quiso aquí afuerita. Entonces luego pone pañal para que cuando manejemos no vaya a ser que le dé ganas. A ver, acústate. Eso ya sabe mi mami. Aquí traigo acetona porque el carro de Sergio todavía trae como pegamento del dealer de que luego le ponen ahí los precios. O sea, no sé qué les pongan la información del carro. Otra vez intenté con el alcohol. Siempre traigo un alcohol de manos en los carros. A ver si se le quita. Oh, sí se le quita. Porque se ve feo. Miren. Este cuadro que se ve ahí es pegamento. Se lo voy a quitar. A ver si se va a oler un poquito. Fuerte. Nos regresamos del parque porque Sergio le tiene que pagar a uno de sus empleados. Y le vino a entregar el título. ¿Se acuerdan que yo tenía un BMW? Luego se los muestro. Luego lo parquea por aquí. Lo estaciona por aquí. Sergio se lo vendió a otro de sus empleados. Es que lo que pasó. Bueno, no les conté. No sé si ya les conté o no. Tuve que cambiar de carro. Ese BMW que era un carro de cuatro puertas. Pero no deja ese carro. Siempre es más pequeñito. Ya. Sergio me decía. No, es que ya necesitas algo más grande. Necesitamos algo más grande. Y yo como que estaba con el miedo de no, una camioneta. No, porque no voy. Siempre uno está con el miedo de no voy a poder. Y dije, no, muy grandota. Pero ya que la manejé, no tanto. La primera vez que la manejé iba con Sergio. Sergio siempre, aquí entre nos, siempre me regaña. Entonces, y es por eso que me pongo las pilas. A veces como que él me obliga. Pero está bien. O sea, es como que un poquito exigente en esa parte. Sí y no. Pero este. Pero ya después cuando la manejé yo sola. Dije, no, sí, sí, sí. Totalmente. Tienes como que más visión hacia enfrente. Aunque está alta. No es tan malo como uno piensa. Estás acostumbrada a prenderse en un carro chiquito. Como que si dices, no, es que una camioneta más grande. Más puntos ciegos. Sientes que le vas a pegar a alguien. Pero no, puede ser un poquito más. Y esa tiene cámara de reversa. Mi BMW no tenía cámara de reversa. Lo cual estuvo bien para empezar para mí. Para enseñarme a estacionarme y así. Les digo, en parte es bueno tener como que alguien que esté ahí atrás de ti. Apúrale, apúrale, apúrale. Y aún así siento que no ha sido tan exigente conmigo, Sergio. No sabe manejar. Pero, pero sí. Me ha dado unas buenas regañadas, amigos. O sea, no groseramente. Él no me dice groserías así como. Ay, eres una... Esto, no, no, no. Tienes que ponerte las pilas. Pero sí su forma de regañar sí como que es un poquito fuerte. Que me hace ponerme las pilas. Y pues, le agradezco a él porque pues, que me ha tenido paciencia en todo esto de manejar. Y no, y gracias a Dios nunca, nunca le pegué a mi carro. Una vez me eché de reverso y sí le pegué un poquito a una camioneta. Le pegué en la placa. Y le hice un pequeño rayoncito a mi carro en el pomper y la parte de atrás. Pero, pero, ay. Pero nada más. No, nunca un golpe así. Y eso fue que apenas estaba aprendiendo como que, ah. Es que también siento que para mí ha sido un poquito lento. Por todo esto de la cuarentena estuvimos encerrados. Casi no utilicé el carro. Me entregó la llave de, de la, de la van que tienen ellos donde entregan, donde entregan, hacen entregas de colchones y todo eso. Con colchones no. Ay, creo que lo dejé peor. Ahorita. Creo que voy a utilizar. Me traje gasa porque no es, no es lo mismo. No tengo algodón. Acabamos de pasar aquí a Home Depot. Me bajé nada más Léa y yo. Nos bajamos Léa y yo. Porque la Katy ya está dormida. Esa pequeñita siempre se duerme en el carro. Pues tengo que ir a comprar un rastrillo para verlo. Pero hay un ironazo que, oh Dios mío. Vean mi cabello, parezco medusa. Y con el cubrebocas ni se ve en mis ojos. Ay, de que hace ratito me cayó un poco de, de, déjame buscar. No, eso no. Me cae un poquito de helado en mi cabello. Aquí me andaba una abeja ahorita. Ando buscando un rastrillo. Ahorita vez los vi en la entrada, pero ya no están. Liam, ven. Liam. Pero vean que de este lado está el área de, aquí están. Ya lo llevamos aquí, pero me gustaron estas flores. Voy a ver si me llevo alguna. Pero no sé cuál. Si unas rosas rojas. Se ven bonitas también. También se ven bonitas el color. Yo creo que esta me gustó. Pero les voy a dejar de grabar porque. Oigan, pasamos a comprar un poco de algunas pupusas. Repollo. Oh. Es el repollo que nos mandaron. Me hicieron bastante. Yo todavía pedí más, creo. Yo todavía pedí extra pensando si nos iban a dar así bolsitas chiquitas. No me mudo. Pedían más de pollo. 10 de pollo y 5 de queso. Y como veamos, vamos a ir para allá. Es cerca de este restaurante que se llama Pupusas To Go. Por aquí viene el. El este. El menú. Para que vean el nombre. Ay, me encantan. Son parecidas a las gorditas mexicanas. Pero diferente sabor. Cada una tiene su estilo. Pero están bien ricas, ricas. A mí no me gusta mucho este. Esta salsita. Bueno, no sé. Hace tiempo la probé y no me gustó. Cada quien la hace diferente. Ahorita la voy a probar. Pero a mí me encanta echarle esto. Así que amigos, provechitos. Esos de queso son para los niños. Ya ni terminé de comer. Ay, mi chancla se me sale. Bueno, es que aquí anda la nena. Y ya está haciendo frío. Toda llena de chocolate. ¿Una piedra? ¿Les encontré una piedra? ¿Una piedra? Está rara. Es el perrito de mi cuñado. Es un Frenchie. Está bien bonito. Pero es bien terco. Y bien cagón. Y bien mión. Y le dan traer los zapatos al revés. Véanle. Ven, mami. Ven, mami. Ya anda Katherine aquí. Ya anda Katherine aquí con su suéter y short la mujer. No es que ya está fresco. Nada más se quitó el sol y comenzó a ponerse más fresco. ¿Qué hace? ¿Estás enterrándola? ¿Es un tesoro? Sí, estoy poniendo eso. Ok. Vamos a buscar a Rhino. ¿Dónde anda? Rhino. Ay, oigan, qué llena estoy. Aunque dieron esas pupusas, pedimos 10 de pollo y 5 de queso. Creo que fueron muchas. Y adivinen a quién tengo aquí. A este pequeñito cusco. Es que si lo agarro me va a querer comer las manos. Que también come pupusas. Come de todo. Bueno, mi cuñado le da de todo. No le deberíamos darle de todo. Pero aquí está. Un Frenchie. Rhino. Se llama Rhino como rinoceronte, pero en inglés. Rhino. Y ya me mancharon el piso de estar entrando y saliendo. Vean la basura de ayer. Adiós. ¿Qué andan haciendo? Ándame, ándame. No, no, no. Está frío, papi. Le voy a mandar con su suéter. Al menos ciérratelo. Cierra el suéter. Ay, tengo frío. Es que yo sigo con mi blusa. Mírenlo, según. Cuando ya de verdad esté más grande y pueda hacerlo, ni va a querer. Dámelo. Mira, esto es para estos. Ay, dame, dame, que tengo frío. De este lado, mira. Es que quiero barrer bien para traer el pastito que yo tengo. A ver, mírame, papi. Ay, creo que no la quita mucho. Sí, ¿me lo prestas? Ok, pues, ¿sí se me lo prestas? Es cierto. El patio está algo feyillo. Ella es el otro lado. Es otra. Son unos pequeños edificios de oficinas. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Cati, dejáis? No. Eh, no, no. Ven. ah las antenas ah ¡Suscríbete al canal!